que tal simios me acabo de comprar una kawasaki h2r a escala lo compre con una tienda de ciudad de mexico llamada astrobiker les había hablado desde que vi el vídeo de la motito pero no me contestaron por la obvia razón de que nadie contesta a las 4 de la mañana pero bueno vamos a ver si la motito llegó o no es la primera vez que compro algo por instagram y después de pagar sólo me enviaron un número de guía no es promoción pagada ni nada por el estilo sólo les comento mi experiencia con esta compra les dije que quería la moto me pidieron mis datos pagué como transferencia y hasta este punto me di cuenta que transferí dinero sin siquiera revisar el perfil estaba tan emocionado que estoy en un parque abriendo mi pedido ni siquiera he llegado a mi casa así se ve la caja vienen unas estampitas ahora sí vamos a casa se ve muy bonito les muestro cómo se ve el interior no sé cuántas piezas sean pero será muy entretenido armarlo ya vamos a abrirlo desde que las piezas van saliendo soltaron un olor no huele mal de hecho huele bien pero huele a plástico nuevo desde aquí puedo identificar algunas piezas esta es la parte del chasis por lo visto abajo está el instructivo es una sola hoja se divide en seis pasos dentro vienen algunos tornillos y un desarmador para armar la moto bueno ya empezamos paso 1 colocar el tapón de la gasolina en el tanque y la colita del asiento con el stop el tanque de gasolina es de metal y está algo difícil de sacar primero saqué todas las piezas porque la verdad si estaban muy ajustadas en el plástico y con una sola mano no podía ahora si empezamos tapón y tanque listo stop y colín listo sub chasis con el asiento tanque y colín todo esto agarrado por el tornillo m2 después lo que sería el chasis multitubular con su característico color verde va con el tornillo m3 es el que tiene una pequeña muesca en la parte inicial de la rosca tiene que ser específicamente este tornillo porque es el único que agarra con el metal del tanque de la gasolina los otros dos tornillos no lo pueden sujetar vamos al paso 2 con el poderoso motor tetracilíndrico en el basculante va con un resorte lo metemos dentro del motor el sistema de escape tiene que embonar dentro del motor la verdad si me costó trabajo cerrar bien la parte de arriba del basculante tienes que presionar con fuerza para que cierre bien la base de la salida del escape quedó fuera pero eso ahorita lo corrijo solo tengo que abrirlo por arriba y meterlo de nuevo llegamos a la tercera parte ya tenemos dos partes principales de la moto voy a colocar el radiador y las mangueras junto con una parte del chasis que va al costado conectado todo con el tornillo más largo m6 esto fue algo rápido llegamos a la llanta trasera y la suspensión delantera primero ponemos el disco de freno pegado al rin trasero anclado con el tornillo m4 al monobrazo basculante cada vez va tomando forma en el paso 5 armamos el carenado de la moto le ponemos sus alerones y cúpula el carenado principal tiene una textura muy bonita que contrasta con las partes lisas igual el asiento tiene una textura rugosa con el tanque de gasolina metálico contrasta muy bien todos sus detalles ahora solo falta poner ambos frenos de disco en la llanta delantera con su salpicadera todo puesto con el tornillo m5 y con esto ya tenemos terminada la moto te dejo unas tomas que le hice y algunas fotos que le tomé bueno por lo visto te quedaste al final del vídeo si te gustó la moto y quieres tener la tuya sin gastar dinero solo necesitas dos cosas ser de méxico y tener mucha suerte aquí tengo otra exactamente igual ya armada y con una base la sorteare en un directo aquí en youtube bye